El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En la comunidad de Charapendo, municipio de Gabriel Zamora, ha estado en tenso ambiente tras 24 horas de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y policías. Según la información que da a través de Cuadratín, Julio César Aguirre, tenso ambiente se vive en la localidad de Charapendo, perteneciente al municipio de Gabriel Zamora, principalmente sobre la carretera libre que conduce de Lombardía hacia Uruapan, sitio donde al mediodía del pasado lunes se han protagonizado varios enfrentamientos entre un grupo delictivo contra los cuerpos de seguridad estatal y federal. Menciona Cuadratín, Michoacán, que alrededor del mediodía del pasado lunes se registró el primer enfrentamiento, por lo cual se movilizaron decenas de policías y soldados, quienes por ya poco más de 24 horas han repelido ataques de los grupos delictivos. Mediante videos que ya circulan en las redes sociales se aprecian que el grupo de gatillero supera en número a los de cuerpos de seguridad. Estos últimos esperan el arribo de más apoyo en la zona. Mientras también se logra observar el convoy de estos pistoleros, los cuales entre los automotores en que se desplazan forma parte de una unidad oficial de la policía de Michoacán, la cual presuntamente fue robada a los policías durante el intercambio de balas. A ver si podemos buscar esta información. Bueno, esta es la información que les quería compartir en referente a los videos que se han estado difundiendo en Meganoticias Tepic. Publican esta imagen donde pues obviamente fuerzas estatales y también parte federales están enfrentando a estos grupos delictivos. Como ustedes saben, Gabriel Zamora se encuentran varios grupos de los Templarios y los Viagras, así como también gente del Miguel Hadas, del cartel Jalisco Nueva Generación o la gente del cartel de Siquirán. Entonces, pues no han dado más información con respecto a qué grupo es el que se están enfrentando los policías. Vamos a escuchar este video. ¿De qué hacer nos fue? ¡Escacción! Muchas gracias. ¿Lo traías tú? Ahí está uno, ahí está uno. Bien pendiente, bien pendiente. Estamos bajo fuego. Ahí se tiene, ahí hay detonaciones, ahí hay detonaciones. Estamos bajo fuego, requerimos apoyo. Estamos bajo fuego, apoyo, mandemos uno, que lo que hacemos. Estamos bajo fuego, requerimos apoyo. Bien verga carnal No te vayas a dar Solo nos están tirando de aquel cerro de arriba Póngase bien verga Ahí nos vamos vergazos No raje leña viejo hijo de su puta madre Aguante la verga Cúbrase bien Porque de aquel cerro nos pueden blanquear Hay que guachar que no vengan de cuesta arriba Bien verga mijo Pregunta ya que hacemos o que onda Por el radio ya me dio Ya me dio un vergaso en el puro seco Y bueno es una situación bastante preocupante compas Y apenas nos vamos enterando de esta situación Si no fuera porque revisé la página de Cuadratín Para ver si había notas No me entero de esta situación Esto es grave Y obviamente pues las autoridades estatales Que no quieren apoyar Que no mandan apoyo Igual los federales En este caso el desgobierno de Andrés Manuel Que pues a través de la Guardia Nacional Y la Sedena Pues no están haciendo bien las cosas Es un lugar pues sí Que obviamente ha tenido Enfrentamientos de grupos delictivos Principalmente gente del Migueladas Y también la gente de los Viagras Templarios Que pues también se han disputado la plaza Entre ellos Y que obviamente lo que estaban realizando Ya los policías El llamado desgobierno de Michoacán Antes de que se largue el delincuente De silbando a los narcorioles Es este operativo Y obviamente pues los mandan Ya saben Los mandan como alborras ¿No? Sin equipo Sin un equipo Bien Vamos a decir Un equipo táctico Que los pueda proteger De estos criminales Estos criminales Tienen armas de alto calibre Que pues obviamente Lo consiguen en el mercado negro Y a través de las aguacateras Y las aguacateras ilegales Me refiero a eso Entonces pues Ahí les dejo esta información Les mando un saludo Cuídense Y ahí estamos al pendiente De esta situación lamentable En Charapendo Municipio de Gabriel Zamora